Nunca, 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 nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias. Nunca, nunca, nunca podemos devolver las cartas. Nunca. ¿Quién ha elegido esta crisis? ¿Quién ha elegido enfermedades? Nunca. Ahora, siempre, 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 siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es la última libertad que tenemos los seres humanos. Es verdad que las circunstancias influyen y las entorno condiciona a veces muchísimo, pero siempre hay ese pequeño espacio donde nosotros decidimos nuestra actitud y cómo afrontarlo. Y eso es lo que separa los cracks de los chusqueros. Y en cada instante estamos eligiendo nuestra actitud. Por eso cada instante nos acerca un poquito más a la grandeza o un poquito más a la mediocridad. Y el único objetivo que tiene esta vida es sumar instantes fantásticos, es luchar cada día para ser la mejor persona que tú puedes llegar a ser en los ámbitos que te han tocado. Escogí este fragmento fabuloso de Víctor Cúpers, doctor en Humanidades, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, profesor universitario, formador, autor de libros como El Efecto Actitud y Vivir una Vida con Sentido, para remarcar un punto muy importante que asomé en mi Así lo Veo, Venezuela se arregló, con el cual resonaron muchos que coinciden en mi punto de vista y explicación de lo que hoy es Venezuela. Difícil de entender, con grandes contrastes, con muchos temas por resolver, empezando por algo tan importante como el sistema y sus consecuencias, que limita el crecimiento y viola derechos fundamentales. Pero mientras llegamos ahí, y no sé cómo, luego de haber intentado tanto, toca seguir, seguir empujando, sobre todo por quienes la viven a diario, desde adentro con lo que hay, como dije, en ese editorial. Entiendo el malestar de algunos, y me incluyo, con quienes parecieran obviar los problemas que afectan a una mayoría, no a una minoría, y que deben atenderse para hablar de cambio real, prestar siempre atención a ese marco general colectivo en cada acción individual, no perder de vista ese fin superior para lograr la transformación que puede conducirnos a un país distinto. Esa fue una gran falla del periodo democrático que dio paso a lo que desde hace más de dos décadas tenemos. Esa piedra la conocemos, no cometamos el mismo error. Pero escogí este fragmento y titulo mi editorial con la canción No me pares ahora, del legendario Queen, para enmarcar la idea principal de este Así lo veo, que dedico a la iniciativa que están teniendo muchos venezolanos resilientes, de empujar por algo mejor. A pesar de las trabas que son muchas, en ellos me quiero centrar en ese activo principal que tenemos, por encima de lo evidente y que también molesta, de negocios tudosos. Así como no podemos perder de vista los problemas de fondo aún por atender, tampoco podemos perder de vista ese esfuerzo que es tan importante. Y que considero debemos aplaudir, destacar, aupar, agradecer. Esa notoria terquedad, ese deseo obvio de mejorar al país apuntando a la excelencia es un motor de cambio esencial, impactando positivamente en la vida de muchos y que puede hasta reeducar hacia valores básicos para la transformación. Lo vemos, por ejemplo, en los puestos de empleo que generan con ese enfoque y en los productos y servicios que ofrecen. Una continuación con el mismo sistema que algunos consideran y señalan como cohabitación, incluso conformismo, resignación. Conformismo, según la RAE, práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado. Resignación, entrega voluntaria que alguien hace de sí poniéndose en las manos y voluntad de otra persona. Conformidad, tolerancia y paciencia en las adversidades. Y sin duda, hay parte de estos conceptos en lo que hoy es Venezuela, parte. Hay una práctica adaptativa a lo que hay, con una gran dosis de paciencia a tantas adversidades. Pero, ¿qué opciones tienen quienes están en el país luego de haber emprendido tantas luchas con pérdidas de vidas, libertades, poder adquisitivo, unidad familiar y hasta la confianza en el liderazgo opositor? Por favor, toca ajustar las velas y eso es lo que siento en muchos, cambiar la estrategia, a ver si así se mueve la embarcación propia y colectiva. Desde la acción, desde el ejemplo, están reforzando valores como la excelencia y el trabajo eficiente. Referencias para otros que percibimos están entrampados en un modelo de dependencia total y hasta siguen defendiendo lo indefendible de precariedad. Con lo que hay, que incluye ciertas flexibilizaciones en los controles que abren una rendija, están procurando avanzar, mostrando un camino distinto con creatividad, con trabajo, con pasión, con calidad, con constancia, integridad, dedicación, educación, cultura, respeto, autoestima, entre otros valores que toca nuevamente sembrar con eficacia y que son fundamentales también para sostener a Venezuela en el tiempo cierto. Tiempo que nos dirá en qué para todo esto. Pero por lo pronto, no saboteemos ese esfuerzo que ya produce satisfacciones y apoyo en medio de tantas limitaciones. Dejemos de cuestionar a quienes buscan hacer una vida mejor, resultado de su trabajo, de un esfuerzo digno, como bien remarca Víctor Cúpers, la actitud es fundamental. Y esa terquedad, ese esfuerzo gigante que están haciendo muchos venezolanos, hasta con las uñas toca agradecerlo, destacarlo, no cuestionarlo. Agradecer a los inconformes que siguen buscando escribir una historia distinta para Venezuela. Que esa visión de valores se replique por todo el país. Así lo veo. Hasta un próximo programa.